Los dones recibidos por el Espíritu Santo son para el servicio de los demás. En estos días de tribulación y de dificultad, en oración suplicante y sincera, preguntemos al Espíritu Santo qué dones y gracias hemos recibido, que por una vida egoísta y cómoda no hemos multiplicado y menos aún, puesto al servicio de los demás. Con relación a los dones espirituales, no quiero, hermanos, que ustedes vivan en la ignorancia. Ustedes saben que cuando todavía eran paganos, se dejaban arrastrar ciegamente al culto de dioses inanimados. En cada uno el Espíritu se manifiesta para el bien común, porque todos hemos sido bautizados en un solo Espíritu para formar un solo cuerpo. Los santos dones y gracias nos fueron entregados con un divino plan y propósito. Pero, cuando se ha llevado una vida alejada o tibia con respecto a Dios, estos se convierten en un gran despropósito, es decir, la misma gracia inmerecida que por el bautismo un día recibimos para el servicio de nuestros hermanos y, por tanto, para la salvación de nuestras almas. Consagración diaria al Espíritu Santo Bendito Espíritu Santo, recibe la consagración que te hago de mi ser completo, desde este momento en adelante. Entra en cualquier lugar de mi vida y en cada una de mis acciones. Tú eres mi luz, mi guía, mi fuerza y el único deseo de mi corazón. Me abandono sin reserva a tu acción divina y deseo ser siempre dócil a tus inspiraciones. Oh Espíritu Santo, transfórmame con y a través de María en otro Cristo Jesús, para la gloria del Padre y la salvación del mundo. Amén. Ven Espíritu Santo Ven Espíritu de fortaleza para que pueda enfrentarlo todo. Ven Espíritu de ciencia para que llegue a la profundidad de las cosas de este mundo. Ven Espíritu de piedad para que reconozca el valor sagrado de cada ser humano. Ven Espíritu del santo temor para que procure cuidadosamente no ofenderte jamás. Ven Espíritu Santo con tus siete dones preciosos. Amén. Creo en Dios, Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra. Creo en Jesucristo, su único Hijo, nuestro Señor, que fue concebido por obra y gracia del Espíritu Santo. Nació de Santa María Virgen. Padeció bajo el poder de Poncio Pilato. Fue crucificado, muerto y sepultado. Descendió a los infiernos. Al tercer día resucitó de entre los muertos. Subió a los cielos y está sentado a la derecha de Dios, Padre Todopoderoso. Desde allí ha de venir a juzgar a vivos y muertos. Creo en el Espíritu Santo, la Santa Iglesia Católica, la comunión de los santos, el perdón de los pecados, la resurrección de la carne y la vida eterna. Amén. Gracias. 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 Gracias.